La mayoría de todos los jóvenes deberán ser obligados a ir a estudiar, o ser obligados a vivir en paz, pero no ser obligados a empuñar un arma. La bancada progresista presentó un proyecto de acto legislativo o reforma constitucional para eliminar el servicio militar obligatorio, desmilitarizar la sociedad, pero de forma responsable. En este momento hay más o menos 75 mil miembros del ejército que prestan servicio militar obligatorio. Se estableció que entonces hasta el 2030 se iba reduciendo eso progresivamente y en el 2030 quedaba totalmente eliminado. Eso significa más o menos 8 mil soldados que prestan servicio militar por año y reduciendo para dar posibilidades a la transición. En primer debate el proyecto fue aprobado, pero al final se metió una modificación liderada por el senador David Luna de Cambio Radical y apoyada por la mayoría de senadores, yo no la apoyé, de llevar eso hasta el 2040, es decir, en 18 años. La petición a todos los senadores y senadoras es que en los debates que queden se modifique y se vuelva el 2030 para poderle cumplir a nuestros jóvenes. Hoy, toda la gente que salió a protestar, todos los jóvenes, lo que piden es trabajo digno, lo que piden es educación, lo que piden es que se respete la vida, lo que piden es que se les deje vivir en paz y no que se les obligue a empuñar un arma. Las sociedades se civilizan y el proceso civilizatorio en las sociedades contemporáneas es un proceso de vivir en paz. Por eso, a todo el bloque progresista le pedimos el favor que devuelvan a esto a la transición del año 2030, que de hecho ya es muy larga. Gracias. 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 Gracias.